¡Hola chicos! Hoy veremos como Mickey Mouse ayuda a Goofy a construir una casa. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Mini! ¿Qué te parece si vamos al centro comercial? Hace mucho tiempo que no vamos y tengo que comprar algunas cosas. ¡Oh! ¡Genial, Mickey! Pues vamos a avisarle a Pluto entonces, Minnie. ¡De acuerdo! ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Vamos a ir al centro comercial! ¿Quieres venir? ¡Oh, sí! ¿Quieres venir? ¡Venga, Pluto! ¡Quedamos un paseo! ¡Verás que bien te lo pasas! ¡Seguro que habrá muchos amiguitos con los que puedas jugar! ¡Vaya, Mickey! ¡Parece que le ha gustado la idea! ¡Podremos llevar a Pluto! ¡Vamos! ¡Espérame, Minnie! ¡Venga, Pluto! ¿Estáis listos para arrancar? ¡Poneros bien los cinturones, chicos! ¡Oh, sí! ¡Claro, Minnie!